Muy buenas a todas y bienvenidas una semana más a un nuevo video tutorial. Soy Margarita de Margarita Knitting y en esta ocasión os traigo este preciosísimo tapete en forma de flor de pascua. Es súper sencillo de tejer, se hace rapidito, pero eso sí, hay que estar atentas al paso a paso del video, ¿de acuerdo? Bien, yo lo hice con un hilo del número 8 y con un gancho de 1,75 y me ha quedado en este tamañito, pero lo podéis hacer con un gancho y un ovillo superior si lo queréis más grande. Para que os hagáis una idea de cómo el tamaño que me ha quedado, voy a poner la mano delante y así más o menos veréis el tamañito del centro de mesa, ¿de acuerdo? Los conocimientos a tener en cuenta antes de comenzar a tejer el tapete, pues mira, no hace falta tener muchos porque lo explico bastante bien y prácticamente es una combinación de puntos muy sencillos, ¿de acuerdo? Necesitaréis tres colores, yo he utilizado estos tres para simular una flor de pascua, ¿vale? Pero cada una puede elegir los colores que quiera, ¿de acuerdo? Podéis incluso jugar con varios colores, yo he utilizado un beige, un rojo y un verde, ¿vale? Pues nada, os dejo con el paso a paso, no sin antes recordaros que hay que darle like al video en el canal de YouTube y suscribirse, ¿de acuerdo? Toda la semana ponemos videos nuevos. Un besito y como digo siempre, ¡dentro video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues vamos a comenzar nuestro lindo tapete y lo voy a hacer con el color beige, cada una que elija el color que quiera, ¿de acuerdo? Voy a aumentar el zoom para que veáis bien mis deditos, ok, perfecto. Vamos a hacer un comienzo de la labor, giramos y cadeneta y ahora vamos a hacer 10 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora vamos a pinchar en la primera cadeneta y hacemos un punto raso para formar un círculo y ahora vamos a tejer por este lado para esconder la hebra, ¿de acuerdo? Levantamos una cadeneta y vamos a tejer un total de 16 puntos bajos dentro del circulito, ¿vale? Pues venga. Bueno, pues yo ya he hecho mis 16 puntos bajos y cerramos con un punto raso en el primero, ok. Ahora vamos a hacer otra vuelta más en la que tejeremos 16 puntos bajos, ¿vale? En el primer círculo vamos a tejer toda la vuelta, los 16 puntos bajos, hacemos el cierre de la labor y cortamos la hebra. Yo ya he hecho un circulito, este es el segundo, así que os voy a enseñar cómo unir los círculos, ¿de acuerdo? Voy a hacer un par de puntos bajos, se teja un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, sin modificación ninguna, ¿de acuerdo? Bien, yo ya he hecho unos cuantos puntos bajos y ahora acerco el circulito que ya tenía hecho, ¿veis? Y simplemente en cualquiera de los puntos pincho con el gancho y hago un punto raso. Y ahora pues seguiré tejiendo mi círculo normal y corriente con mis puntos bajos. El total de círculos son 7, uno central y 6 alrededor, ¿de acuerdo? Yo voy a terminar este, voy a comenzar otro, os voy a enseñar cómo unir cuando ya tenemos un par de ellos, ¿de acuerdo? Pues venga. Bueno, pues yo ya veis que tengo estos dos unidos, ya ha empezado un tercero y os voy a enseñar cómo unirlo una vez que ya tenemos dos donde unir, ¿de acuerdo? Tenemos que unir aquí y unir aquí, ¿vale? Porque luego se irá girando alrededor de este que es el que va a ir en el centro, ¿vale? Así que hay que unirlo al centro y hay que unirlo a este lateral de aquí. Cuando vamos a unir un nuevo círculo tenemos que contar dos puntos del círculo que ya tenemos hecho, uno y dos, y pinchamos en el tercero con un punto raso. Pasamos la hebra y hacemos un punto raso. Y ahora tejemos tres puntos bajos en el círculo que estamos tejiendo actualmente. Uno, dos y tres. Vamos al otro círculo y contamos desde donde ya está unido hacia este lado de acá, tres puntos. Uno, dos y en el tercero pinchamos, ¿vale? Uno, dos y en el tercero pinchamos. Y esto lo vamos a hacer así en todos los círculos. Y seguimos trabajando nuestro círculo normal y corriente, ¿vale? Tenemos que seguir haciendo esto hasta que tengamos alrededor de la zona central seis círculos. O sea, es decir, tenemos el círculo central y alrededor de él tenemos que tejer y unir seis círculos, ¿de acuerdo? De acuerdo, serían un total de siete círculos. Con este ya tenemos tres, me faltarían cuatro. Este es el central, estos son los dos que van en los laterales y ahora tengo que tejer cuatro más alrededor del central, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a tejerlos para luego comenzar con la zona roja. Bueno, pues yo ya tengo mis seis círculos alrededor del círculo central, es decir, un total de siete. Mirad cómo me ha quedado, perfecto. Ahora nos toca comenzar con el rojo. Voy a coger la hebra del rojo. A ver... Cogemos el rojo y hacemos un comienzo de la labor. Y ahora lo vamos a enganchar en cualquiera de los circulitos, ¿vale? La única condición a la hora de enganchar es que desde donde unimos los círculos hacia donde vamos a hacer el enganche tenemos que contar tres puntos. Uno, dos y tres. Y en el tercero pinchamos y enganchamos con un punto raso. Yo voy a girar la labor porque voy a comenzar a tejer por el otro ladito, ¿vale? Y ahora levantamos una cadeneta y en el mismo sitio donde hemos hecho el enganche vamos a hacer un punto bajo. Perfecto. Ahora vamos a tejer tres cadenetas. Esto lo guardamos a un lado. Tres cadenetas. Una, dos y tres. Vamos al siguiente circulito y contamos tres puntos desde el enganche, que sería aquí. Y punto bajo, ¿vale? Entre círculo y círculo se hacen tres cadenetas y se enganchan con puntos bajos. Ahora vamos a tejer seis cadenetas. Tres, cuatro, cinco y seis. Contamos dos puntos del círculo y en el tercero pinchamos con un punto bajo. Volvemos a hacer seis cadenetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Saltamos dos puntos y en el tercero del mismo círculo hacemos un punto bajo. Perfecto. Ahora volvemos a tejer tres cadenetas y vamos al círculo siguiente. Contamos tres y en el tercero pinchamos con un punto bajo. Y repetimos toda la secuencia de puntos que ya hemos tejido con el rojo. Venga. Bueno, pues yo ya estoy en el último bucle de seis cadenetas que debería de tejer, pero no lo voy a tejer. ¿Por qué? Porque me interesa quedarme en la mitad de ese bucle para la siguiente vuelta. Así que levantamos una cadeneta, vamos a darle tres vueltas de hebra en el gancho y pinchamos en el primer punto bajo que hicimos en la vuelta del rojo. Y vamos a tejer dos puntos altos dobles cerrados juntos, ¿vale? Así que damos dos vueltas de hebra en el gancho, pinchamos en las tres cadenetas, cogemos hebra y ahora cerramos dos, cerramos dos, cerramos dos, pero no termino el punto. Lo dejo dentro del gancho. Y repetimos la maniobra. Dos vueltas de hebra, pinchamos en las tres cadenetas, cerramos dos, cerramos dos y lo dejamos dentro del gancho. Como ven, tengo los dos puntos altos dobles dentro del gancho, pues los cerramos ahora, perfecto. Tres cadenetas, una, dos y tres. Y en el mismo hueco de tres cadenetas de la vuelta anterior vamos a trabajar tres puntos altos cerrados juntos, ¿vale? Uno, dos y me faltaría uno y tres. Ahora los vamos a cerrar los tres juntos, ¿vale? Así que cogemos hebra y los cerramos juntitos, perfecto. Vamos a hacer tres cadenetas y ahora en el mismo bucle de tres cadenetas de la vuelta anterior vamos a trabajar otra vez los dos puntos altos dobles cerrados juntos. Uno y dos. Y ahora los cerramos juntos, ¿vale? Vamos a recordar un poquito la secuencia de puntos que hemos hecho. Hemos hecho dos puntos altos dobles cerrados juntos, tres cadenetas, tres puntos altos cerrados juntos, tres cadenetas y dos puntos altos dobles cerrados juntos, ¿vale? Ahora en el siguiente bucle de seis cadenetas vamos a hacer un punto bajo. En el punto bajo siguiente haremos otro punto bajo. Y en el siguiente bucle de seis cadenetas haremos un tercer punto bajo, ¿vale? Necesitamos tener tres puntos bajos juntos. Uno en el primer bucle de seis cadenetas, otro en el punto bajo y otro en el siguiente bucle de seis cadenetas. Y ahora volveríamos a repetir la secuencia de puntos que se hace en las tres cadenetas, ¿de acuerdo? Así que ahora simplemente repetimos la secuencia hasta terminar la vuelta. Venga. Bueno, pues yo ya estoy terminando la vuelta. Y pincho en el primer punto bajo que hicimos al principio de la misma y cerramos con un punto raso. Perfecto. Ahora con otro punto raso nos situamos dentro de los dos primeros puntos altos dobles cerrados juntos. Y con otro punto raso nos situamos en las tres cadenetas que es donde nos interesa comenzar la siguiente vuelta. Levantamos tres cadenetas que simularán un primer punto alto, pero en realidad lo que vamos a hacer es tres puntos altos cerrados juntos, ¿vale? Este sería el primero, hacemos un segundo punto alto que no terminamos, un tercer punto alto que no terminamos y los cerramos juntos, ¿vale? Vamos a hacer tres cadenetas, tres cadenetas, una, dos y tres, y dentro de este mismo hueco de tres cadenetas de la vuelta anterior volvemos a trabajar tres puntos altos cerrados juntos, uno, dos y tres, y los cerramos juntitos a los tres. Juntitos, perfecto. Vamos a hacer tres cadenetas, una, dos y tres, vamos al siguiente hueco de tres cadenetas de la vuelta anterior y volvemos a repetir esta secuencia de puntos, es decir, volvemos a tejer tres puntos altos cerrados juntos, muy juntitos, juntitos, tres cadenetas y tres puntos altos cerrados juntos, todos dentro de las mismas tres cadenetas de la vuelta anterior, dos, tres, y cerramos juntos, ahora vamos a hacer tres cadenetas, una, dos y tres, y vamos a hacer ahora tres puntos altos cerrados juntos usando los tres puntos bajos que tejimos en la vuelta anterior. Así que comenzamos un punto alto en cada punto bajo, en el primero de aquí, no lo cierro, vamos al segundo punto bajo y no lo cierro, vamos al tercero punto alto y no lo cierro. Tenemos los tres puntos altos que hemos tejido en los puntos bajos de la vuelta anterior y los cerramos juntos. Tenemos tres cadenetas y volvemos a comenzar con la misma secuencia de puntos, ¿vale? Pues venga. Bueno, pues yo ya estoy terminando de tejer la vuelta y me queda hacer el punto raso en la tercera cadeneta que hicimos al principio. Perfecto, ahora con otro punto raso nos vamos a situar dentro de las tres primeras cadenetas y vamos a levantar tres cadenetas que simularán un primer punto alto que cerraremos junto con otros dos puntos altos, ¿verdad? Porque vamos a repetir los mismos puntos de la vuelta anterior. Hacemos los tres puntos altos cerrados juntos, las tres cadenetas y los tres puntos altos cerrados juntos, todo dentro de las mismas tres cadenetas de la vuelta anterior. Y a partir de ahora y hasta que yo diga lo contrario, siempre vamos a comenzar las filas así, ¿de acuerdo? Bien, hacemos tres cadenetas y en las tres cadenetas siguientes que nos encontramos aquí en medio, vamos a hacer un punto alto, tres cadenetas y un punto alto, ¿vale? Ahora volvemos a tejer tres cadenetas, una, dos y tres, vamos a las tres cadenetas que hay dentro de los dos grupitos de tres puntos altos cerrados juntos y volvemos a hacer lo mismo, tres puntos altos cerrados juntos, tres cadenetas y tres cadenetas y tres puntos altos cerrados juntos, uno, dos y tres y cerramos todo. Ahora hacemos tres cadenetas y aquí que fue donde cerramos tres puntos altos juntos, ¿verdad? Ahora haremos simplemente un punto alto, volvemos a tejer tres cadenetas, una, dos y tres y comenzamos con la misma secuencia de puntos que ya os he explicado, ¿ok? Pues venga. Bueno, pues yo ya terminé la vuelta y como os dije siempre empezamos la vuelta igual, ¿vale? Con las tres puntos altos cerrados juntos, las tres cadenetas y el segundo grupo de tres puntos altos cerrados juntos, ¿verdad? Siempre vamos a empezar así las vueltas. Esta vuelta es exactamente igual que la anterior pero con una ligera modificación, ¿vale? Hago las tres cadenetas y la modificación es aquí, dentro de estas tres cadenetas que tejimos entre dos puntos altos, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer ahora es un punto alto, cinco cadenetas y un punto alto. Esa es la única modificación y diferencia con respecto a la vuelta anterior. Así que vamos a tejer exactamente igual que la vuelta anterior pero con esta ligera modificación. Así que venga. Bueno, pues yo ya terminé la vuelta, comencé la siguiente y esta vuelta será exactamente igual a la anterior pero con dos ligeras modificaciones que os voy a explicar, ¿de acuerdo? Ya he hecho el primer grupito, hacemos las tres cadenetas y dentro de las cinco cadenetas que hemos tejido aquí vamos a hacer un total de diez puntos altos. Y diez puntos altos, perfecto. Vamos a hacer las tres cadenetas, una, dos y tres y vamos a seguir con la secuencia de puntos. Es decir, aquí tejemos los tres puntos altos cerrados juntos, las tres cadenetas y los tres puntos altos juntos. Esto sigue siempre igual, ¿vale? Bien. Ahora viene la segunda modificación que os dije con respecto a la secuencia de puntos de vueltas anteriores. ¿Vale? Aquí normalmente hemos ido trabajando tres cadenetas y un punto alto, ¿verdad? Pues ahora en vez de tres vamos a hacer simplemente dos cadenetas, el punto alto y dos cadenetas. Y volvemos a repetir toda la secuencia de puntos, ¿de acuerdo? Pues venga. Bueno, pues yo ya he comenzado la siguiente vuelta como siempre con la misma temática y en esta vuelta volvemos a hacer lo mismo pero con dos ligeras modificaciones. Hacemos las tres cadenetas y ahora aquí viene la primera modificación. Y es que vamos a volver a tejer los puntos altos pero le vamos a incluir dentro una cadeneta, ¿vale? Así que hacemos punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta. Y una vez que hayamos hecho los diez puntos altos con sus cadenetas en medio, seguimos con la secuencia de puntos establecida. Es decir, tres cadenetas y ahora tejemos dentro de este grupito de aquí, pues los tres puntos altos cerrados juntos, eso va a ser siempre igual. Los tres puntos altos cerrados juntos, las tres cadenetas y los tres puntos altos cerrados juntos. Y ahora atentos porque cuando terminemos esto viene la segunda modificación que os comenté. Y es que aquí ya no vamos a hacer más el punto alto, ¿vale? Simplemente vamos a hacer una, dos y tres cadenetas y vamos directamente al otro grupito. Y comenzamos con la secuencia de puntos, ¿vale? Pues venga. Bueno, pues yo ya terminé de hacer la vuelta, comencé la siguiente, os voy a explicar las ligeras modificaciones de esta vuelta. Hacemos las tres cadenetas y aquí viene la primera modificación. Hacemos un punto alto, los puntos altos los vamos a tejer normales, pero en vez de hacer una cadeneta entre ellos, vamos a hacer dos cadenetas. Y diez puntos altos. Bien, ahora volvamos a seguir con la misma secuencia, las tres cadenetas y lo mismo de siempre. Tres puntos altos cerrados juntos, dos y tres, cerramos juntitos, las tres cadenetas y los tres puntos altos cerrados juntos. Uno, dos y tres. Y ahora viene la siguiente modificación. Aquí hicimos tres cadenetas en la vuelta anterior, ¿verdad? Pues ahora simplemente hacemos dos, una y dos. Y volvemos a empezar con la secuencia de puntos, ¿vale? Como ven, es un tapete bien sencillito, ¿verdad? Pues venga. Bueno, pues como siempre, ya ha comenzado la siguiente vuelta y ahora aquí mismo es donde viene la primera modificación. Aquí siempre hemos tejido tres cadenetas, ¿verdad? Pues ahora vamos a trabajar seis cadenetas, ¿de acuerdo? Aquí ya no solo vamos a trabajar tres, sino que vamos a hacer seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora nos vamos a situar dentro de las dos primeras cadenetas que nos encontramos entre puntos altos y hacemos un punto bajo. Punto bajo. Cuatro cadenetas. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos al siguiente grupo de dos cadenetas y hacemos un punto bajo. Y esto lo vamos a hacer en todos. Bueno, yo ya estoy haciendo el último bucle de cuatro cadenetas. Punto bajo en el siguiente y ahora volvemos a tejer las seis cadenetas que hemos hecho. Bueno, en vez de tres hacemos seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y aquí seguimos trabajando exactamente igual. Es decir, tres puntos altos cerrados juntos. Tres cadenetas. Y tres puntos altos cerrados juntos, ¿vale? Y ahora aquí viene otra ligera modificación. A ver si termino el grupito de tres puntos altos que me he liado aquí un poco con el hilo. Y a ver. Ay, mi madre, que no me sale. Cuando se traba el hilo, cosa mala. Hice tercer punto alto y cerramos juntos. Perfecto. Ahora aquí no vamos a tejer nada, sino que vamos a ir directamente aquí y volvemos a repetir la secuencia de puntos. Entonces, atentas porque esta va a ser la última vuelta que hagamos entera. Porque a partir de la vuelta siguiente empezaremos a configurar los, vamos a llamar los pétalos de este tapete, ¿de acuerdo? Así que, venga, vamos a terminar esta vuelta y empezaremos con los pétalos. Bueno, pues yo ya estoy comenzando la siguiente vuelta. Y tal y como os dije antes, a partir de esta vuelta es donde tenemos que hacer los pétalos. Así que a partir de aquí tendréis que repetir el vídeo varias veces, ¿vale? Ahora atentas. Hemos hecho el comienzo de la labor y la dinámica de puntos que vamos a seguir ahora la vais a tener que ir repitiendo constantemente, ¿vale? 5 cadenetas en vez de 6, vamos al primer hueco de 4 cadenetas de la vuelta anterior que estaban entre 2 puntos bajos y hacemos 1 punto bajo, ¿vale? Esto lo vamos a hacer durante todo el rato en cada pétalo. Punto bajo, 4 cadenetas y vamos al siguiente hueco y volvemos a hacer 1 punto bajo. Y así sucesivamente en todos los huecos de 4 cadenetas de la vuelta anterior. Bueno, yo ya estoy haciendo el último y ahora lo que nos queda por hacer son las 5 cadenetas, 4 y 5. Vamos al siguiente grupo y hacemos lo de siempre, es decir, 3 puntos altos cerrados juntos, 3 cadenetas, 1, 2 y 3 y 3 puntos altos cerrados juntos. Y hasta aquí tejemos esta fila porque vamos a hacer el pétalo y se van a tejer de manera individual, ¿de acuerdo? Así que lo que estamos haciendo ahora lo vais a tener que repetir 5 veces más, ¿vale? Bien, le damos la vuelta a la labor y hacemos un punto raso dentro de las 3 cadenetas primeras que nos encontramos. Volveremos a repetir la misma secuencia que os acabo de explicar, ¿vale? Porque esto lo vamos a ir repitiendo constantemente hasta que nos quede un grupito de 4 cadenetas entre los 2 puntos bajos, ¿vale? Hasta ahí lo vamos a ir repitiendo. Veréis que aunque hagamos la misma dinámica de puntos irá reduciéndose, ¿vale? Ya hecho el principio de la labor, volvemos a hacer las 5 cadenetas, vamos al primer grupito de 4 cadenetas y volvemos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos al primer grupito de 4 cadenetas y pinchamos con un punto bajo, 4 cadenetas, vamos al siguiente grupo y pinchamos con un punto bajo. Y va a hacer así todas las vueltas, ¿de acuerdo? Cuando solo nos quede en el medio un grupito de 4 cadenetas con puntos bajos, vuelvo a grabar para que veáis cómo terminar y darle la forma de pétalo, ¿de acuerdo? Pues venga. Bueno, pues como ven, yo ya he hecho todas esas vueltas y es curioso porque siempre usando la misma dinámica de puntos, ¿veis cómo ha ido reduciendo? Perfecto. Vamos a ver cómo terminamos el pétalo, ¿de acuerdo? Estar atentas porque esto luego lo tenéis que hacer ustedes individualmente, ¿vale? Solitas y 5 veces más porque son 6 pétalos en total. Vamos a comenzar la siguiente vuelta, igual que siempre, con nuestros 3 puntos altos cerrados juntos, nuestras 3 cadenetas y nuestros 3 puntos altos cerrados juntos. 1, 2 y 3. Y ahora los juntamos. Perfecto. Vamos a hacer 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ir al bucle de 4 cadenetas, ¿verdad? Y pinchamos con un punto bajo. Perfecto. Volvemos a tejer 5 cadenetas. Vamos al otro lado y hacemos los 3 puntos altos cerrados juntos. ¿Vale? Ya no vamos a hacer más lo de las 4 cadenetas con los puntos bajos en medio porque no hay. ¿Vale? Entonces directamente pasamos del punto bajo a las 5 cadenetas y al otro lado, ¿vale? Y ahora juntamos los 3 puntos altos y giramos la labor y con un punto raso nos situamos dentro de las 3 cadenetas. Volvemos a repetir lo de siempre. Los comienzos de siempre. Los 3 puntos altos cerrados juntos. 2, 3 y cerramos juntitos. Los 3 cadenetas y los 3 puntos altos cerrados juntos. Y ahora atentas porque ya no vamos a tejer nada en medio. Vamos a ir directamente al otro lado y volvemos a repetir lo de siempre. Haremos los 3 puntos altos cerrados juntos. ¿Ves? Juntamos así los 2 laditos. Hacemos los 3 puntos altos cerrados juntos. Las 3 cadenetas y los 3 puntos altos cerrados juntos. Y esta es la última vuelta que lo vamos a hacer así. ¿Vale? Ahora en la siguiente vuelta, que es la última ya del pétalo, va a ser más sencillo. Y cerramos juntitos. Nos giramos, nos situamos con un punto raso dentro de las 3 cadenetas. Y ahora aquí solamente vamos a hacer un grupito de 3 puntos altos cerrados juntos. 1, 2 y 3. Vamos a ir directamente al otro hueco de 3 cadenetas y haremos lo mismo. 3 puntos altos cerrados juntos. 1, 2 y 3. Y colorín colorado. Este pétalo ya hemos terminado. Vamos a cortar la hebra. Mirad que bonita ha quedado. ¿Vale? Cortamos la hebra y hacemos un cierre de la labor. Cogemos la hebra, cadeneta hacia arriba y apretamos fuerte, fuerte. Ya sabéis que yo siempre hago un segundo nudo para asegurarme. Bien, todo esto que acabamos de hacer lo tenéis que repetir en cada uno de los pétalos que hay que configurar. Yo ya he hecho uno, aquí va otro, aquí otro. ¿Vale? Son 5 más los que nos quedan por tejer. Así que cortamos el vídeo, damos para atrás y repetimos 5 veces más lo que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Pues mucho ánimo y a tejer. Bueno, pues como pueden ver, yo ya he hecho todos mis pétalos. Mirad que bonito queda. Quien quiera puede acabar aquí, ¿de acuerdo? Pero yo voy a tejer aquí ahora la parte verde del tapete. ¿Vale? Las hojitas de esta flor de pascua que estamos tejiendo. ¿Vale? Bien, voy a coger la hebra verde y hago un comienzo de la labor. Voy a aumentar el zoom para que lo veáis mejor y comienzo de la labor. Y ahora vamos a engancharlo al tapete rojo. ¿Dónde? Pues en la primera fila que hemos empezado a tejer los pétalos por separado. Y en el primer grupito de 3 puntos altos cerrados juntos que nos encontramos. Así que pinchamos ahí y lo vamos a enganchar la hebra verde con un punto bajo. ¿De acuerdo? Directamente vamos a tejer un punto bajo pinchado ahí. Y punto bajo. Ahora vamos a hacer 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a ir al mismo grupito del otro lado a la primera vuelta que hemos tejido por separado. Y pinchamos y hacemos un punto bajo. Vamos a levantar 3 cadenetas que simularán un primer punto alto. Pero antes de girar vamos a enganchar en la siguiente vuelta de arriba. ¿Vale? En el siguiente grupo de 3 puntos altos cerrados juntos lo vamos a enganchar con un punto bajo. Giramos la labor y hacemos 2 cadenetas. ¿Vale? Vamos a necesitar un total de 6 puntos altos pero ya tenemos el primero con las 3 cadenetas que acabamos de tejer. ¿Verdad? Así que hacemos 2 cadenetas, punto alto, 2 cadenetas, punto alto y así hasta tener un total de 6. Con este irán 3, 2 cadenetas, 4, 2 cadenetas, 5, 2 cadenetas y 6. Bien, ahora pinchamos directamente en el siguiente grupito de 3 puntos altos cerrados juntos por encima del que ya hemos pinchado. ¿Vale? Que sería la siguiente vuelta. Y punto bajo. Ahora vamos a levantar 4 cadenetas. ¿Vale? Y estar atentas porque la dinámica que vamos a seguir ahora es parecida, casi igual a la que hicimos con los pétalos rojos. ¿Vale? Punto bajo y ahora giramos la labor. Y atentas porque vamos a hacer esto de aquí, lo de los 4 cadenetas con puntos bajos. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Vamos al primer hueco de 2 cadenetas que hemos tejido anteriormente y hacemos un punto bajo. 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Vamos al siguiente hueco y punto bajo. Y así todo el rato. Y así todo el rato. Vamos con el siguiente grupito de 3 puntos altos cerrados juntos de la zona roja. Bien. Vamos a levantar 1, 2, 3 y 4 cadenetas y vamos a la siguiente fila y pinchamos con un punto bajo. Esta va a ser la última vez que pinchamos en las vueltas rojas. ¿Vale? Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 y 5 y vamos al primer grupito de 4 cadenetas que nos encontramos. Esta de aquí que pinchamos con un punto bajo al rojo y hacemos un punto bajo. ¿Vale? Y ahora seguimos la misma dinámica de siempre. 4 cadenetas, punto bajo. 4 cadenetas, punto bajo. Bueno, recordar que cuando ya hayamos hecho todos los bucles de 4 cadenetas con puntos bajos, tenemos que hacer un último bucle de 4 cadenetas pinchando con un punto bajo aquí. ¿Vale? No saltéis esos 2 de los laterales. ¿De acuerdo? Hacemos las 5 cadenetas y vamos a la siguiente fila de 3 puntos altos cerrados juntos y pinchamos con un punto bajo. Ahora atentas porque vamos a volver a retomar nuestros grupitos de 3 puntos altos cerrados juntos. ¿Vale? Vamos a la siguiente fila y pinchamos con un punto raso. Y aquí ahora vamos a levantar 3 cadenetas que simularán el primer grupito de los 3 puntos altos cerrados juntos. Damos la vuelta y hacemos los otros 2 puntos altos, todos dentro del mismo huequito, ¿vale? De la zona roja donde hemos hecho el punto raso. Hacemos los 3 puntos altos cerrados juntos, las 3 cadenetas y los 3 puntos altos cerrados juntos. Y la dinámica a partir de ahora va a ser exactamente la misma que los pétalos rojos, ¿de acuerdo? Va a ser exactamente igual. Y cerramos los 3 puntos altos juntos. Ahora hacemos las 5 cadenetas y vamos a imitar exactamente el mismo modelo de punto. 5 cadenetas, vamos a los grupitos de 4 cadenetas entre los puntos bajos y hacemos un punto bajo. 4 cadenetas, punto bajo. Y en el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en este. ¿Vale? Que es enganchar el grupito de 3 puntos altos cerrados juntos en la zona roja. Ahora lo veremos. Vamos a hacer los grupitos de 4 cadenetas con puntos bajos y cuando lleguemos al otro lado hacemos las 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos al siguiente grupito, ¿vale? A este no, al siguiente y hacemos directamente los 3 puntos altos cerrados juntos. 1, 2, y 3, las 3 cadenetas, vamos a cerrarlos, 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y los 3 puntos altos cerrados juntos. 1, 2, y 3, giramos la labor y a partir de ahora es como ya os dije, imitando la misma secuencia de puntos que los pétalos rojos, ¿de acuerdo? Exactamente igual, todo igual, ¿vale? Pues, venga, vamos a volver a hacer la misma secuencia de puntos que hicimos con los pétalos rojos. Bueno, pues como pueden ver yo ya he terminado el verde y como veis he hecho la misma secuencia que hicimos con el rojo. Exactamente la misma. Cortamos la hebra y hacemos un cierre de la labor. Y esto mismo que hemos hecho aquí lo tenemos que repetir en todos y cada uno de los huecos que hay entre los pétalos rojos, ¿vale? A ver, la zona verde, los pétalos verdes estos que estamos haciendo, que son hojas realmente, es voluntario, quien quiera lo hace y quien le parezca muy complicado, pues deja la flor sin las hojitas verdes que también queda monísima, ¿vale? Así que hacemos lo mismo en todos los huequitos que hay entre los pétalos y ya con eso ya habríamos terminado nuestro tapete de flor de pascua. Así que venga. Y colorín colorado este lindo tapete ya hemos terminado. Mirad qué bonito queda. No me digas que no, es precioso y es un gran adorno para decorar nuestra casa en las tan bonitas e idílicas fiestas navideñas. Espero que os haya gustado, que os animéis a tejerla porque queda súper bonita y también es ideal para regalar, ¿eh? Pues nada, no olvidéis de darle a like al vídeo en el canal de YouTube y si todavía no te has suscrito, ¡suscríbete! Que todas las semanas tenemos vídeos nuevos, ¿ok? Pues yo me despido ya por hoy, un besito muy grande y nos vemos pronto con otro nuevo videotutorial, ¿ok? ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!